Así que lo que hacemos es pasar mucho tiempo sentados Mientras pensamos sobre cosas que nadie más hace Y eso te vuelve un poco loco Oye, ¿cuáles son tus verbos? ¿Cuál es tu adjetivo? Retaila de pasquines sin receptor Yema llena de pintura gritando en una ciudad oscura Ciudad que desconoce el honor Mancha en el pantalón un pic reventado que pongo por testigo yo Y a la luna mascada por una soledad lúgubre ciudad Llena de cara iluminada por una pantalla Donde oía una vea, un rapero que no rimaba Y una dama que cantó cuando la tocata terminaba Y partió la noche en dos entre lo que queda por venir Y lo que ya nadie importaba La párrafa que queda por cumplir Y alega que no la suelte hasta que valga la pena Periodista a disposición de sus necesidades Medios de comunicación, socio, enemigos principales Sinvergüenza, ven de patria ¿Cómo querés que sonría? Aquí está la letra mía Letanía, negocios musicales Ciudad corrompía Socapón llamado Cuenca Donde el exmox a conchi se te almacenan las venas Luego lo llamarán cáncer Van médica sonreirá en esta historia Y no va a enterar de que Fotografiar el olor a mierda Sentir el hambre en un millón de píxeles No hay quien entienda Humanos chocan en los vagones Se aceptan o se gruñen Aprenden a tolerar bajones Cargar sus depresiones Ciudad maniática Llena de bípedos Con pulgar oponible Perdiendo el tiempo Pagan hipoteca Asisten a templos Y una deuda gigantesca Podrías sentirte criticado por esta letra O podrías verme en cada sílaba Salpicada de mi saliva Mi autorretra Todo cierro la libreta Se ha llenado y vaciado el paradero Unas cuantas veces Cojo mi cleta Bajo por la diagonal Mirando nuevas firmas Que han aparecido Sobre un mural de la capital Donde hay quien se cree vio Postulando a Piñera Pa' presidente Voy pensando Soñando Solo Y me río De una nueva rima Que apareció en mí Vagamente Antonino Solano En la estación La Starria De una nueva rima